Este es el entrenamiento de King's Mountain International sobre patógenos transmitidos por la sangre. Este es un entrenamiento requerido por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés. Los patógenos transmitidos por la sangre son microorganismos infecciosos presentes en la sangre humana. Estos microorganismos pueden provocar enfermedades en humanos. Estas enfermedades incluyen hepatitis B, HBB, hepatitis C, HCV, VIH y otras. En algunas industrias, las picaduras con agujas y otros accidentes relacionados con objetos punzocortantes exponen a sus trabajadores a patógenos transmitidos por la sangre. Si usted sufre una picadura o cortadura con una aguja o algún otro objeto punzocortante, o si es contaminado con sangre u otro material potencialmente infeccioso en sus ojos, nariz, boca o en una herida, enjuague inmediatamente el área afectada con agua y lave cualquier herida con agua y jabón, o bien con un desinfectante para piel, si lo tiene disponible. Reporte el incidente inmediatamente con su supervisor y busque atención médica inmediata. Ciertos virus pueden sobrevivir fuera del cuerpo por algún tiempo. El virus de la hepatitis B, HBB, es causa de una enfermedad crónica del hígado y puede sobrevivir hasta 7 días fuera del cuerpo. Este virus no se contagia por compartir utensilios al comer, abrazos, besos, etc., pero sí se puede contagiar por el contacto con sangre infectada. El virus de la hepatitis C es también causa de una enfermedad crónica del hígado y puede vivir fuera del cuerpo por un mínimo de 16 horas y hasta 4 días. No se contagia por medio de los alimentos o contacto general con otra persona, pero sí se contagia por medio de sangre infectada. El VIH ataca el sistema inmune. Puede ser contagiado por el contacto con ciertos fluidos corporales, incluida la sangre. Virus de la hepatitis B. En promedio, los síntomas pueden aparecer entre 6 semanas y 6 meses después del contagio. Existe una vacuna para la hepatitis B, la cual requiere 3 inyecciones por un periodo de varios meses. Los refuerzos son recomendados cada 5 a 10 años. Virus de la hepatitis C. El tiempo promedio de aparición de los síntomas es de 6 a 7 semanas después del contagio, pero puede variar desde 2 semanas hasta 6 meses. Por lo tanto, mucha gente infectada con hepatitis C-HCV no desarrolla síntomas por semanas o meses y, mientras tanto, propagan el virus sin saberlo. La infección de la hepatitis C-HCV puede durar toda la vida y llevar a serios problemas en el hígado, incluida cirrosis o cicatrización del hígado o cáncer de hígado. VIH Se pueden presentar síntomas de 2 a 4 semanas después de una infección por VIH. La persona infectada se puede sentir enferma con síntomas similares a los de la gripe o influenza. Algunos lo describen como la peor gripe que han tenido. Científicos se encuentran trabajando en el desarrollo de una vacuna, pero actualmente no existe una vacuna aprobada. Sida El sida puede ser la siguiente etapa después de una infección por VIH. No hay cura para el sida. Los síntomas de la hepatitis B y C incluyen fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, etc. VIH La única forma de saber con certeza si usted está infectado con VIH es realizar una prueba de laboratorio. Usted no puede confiar solamente en los síntomas para saber si usted tiene VIH. Mucha gente que ha sido infectada con VIH no presenta síntomas de ningún tipo por 10 años o más. Para más información acerca de las pruebas de laboratorio, visite el sitio web que se indica y siga las instrucciones. Estos recursos son confidenciales. Usted puede también solicitar a su proveedor de atención médica que le realice una prueba de VIH. Existen dos tipos de kits para realizar pruebas en casa y se encuentran disponibles en la mayoría de las farmacias. Una consiste en la punción de un dedo para obtener una muestra de sangre y, posteriormente, enviar la muestra a un laboratorio y llamar para obtener los resultados. La otra consiste en humedecer un hisopo con fluido de su boca, hacer uso del kit para hacer la prueba y leer los resultados en 20 minutos. Esté consciente de que usted o alguien más podría tener alguna de estas enfermedades y no saberlo, no presentar síntomas y estar propagando la enfermedad sin saberlo. Por este motivo, es necesario acatar las precauciones universales cuando esté en contacto con sangre o cualquier tipo de fluidos corporales. Otros materiales potencialmente infecciosos, o PIM por sus siglas en inglés, puede ser cualquier material con el potencial de estar contaminado con sangre, tales como Productos de la sangre, como plasma o suero, saliva de procedimientos dentales, tejidos de la piel y otros cultivos celulares. Los siguientes fluidos corporales normalmente no son fuentes infecciosas de patógenos transmitidos por la sangre, a menos que estén visiblemente contaminados con sangre. Vómito, orina, lágrimas, heces fecales, secreciones nasales, sudor. Como usted no puede saber si un fluido corporal ha sido mezclado con sangre, lo mejor es tratar todos los fluidos corporales como riesgos potenciales. Los patógenos transmitidos por la sangre pueden ser transmitidos solo por medio de contacto físico con sangre o un fluido corporal que contenga sangre de una persona que está infectada. Aun si usted tiene contacto físico con sangre o un fluido corporal potencialmente infectado, los patógenos transmitidos por la sangre aún necesitan un medio para entrar en su cuerpo antes de que la enfermedad pueda ser transmitida. La sangre o fluido corporal contaminado puede entrar en su cuerpo a través de membranas mucosas, tales como sus ojos, nariz o boca. Su piel, en estado saludable, es una excelente barrera para los patógenos transmitidos por la sangre. De cualquier forma, si su piel no está intacta al momento de entrar en contacto con sangre o fluidos corporales contaminados, los patógenos transmitidos por la sangre podrían ser transmitidos potencialmente. Ejemplos de piel no intacta incluyen rasguños, mordeduras, ampollas, dermatitis, padrastros, cortadas, raspones, etc. Una aguja u objeto punzocortante, tal como un vidrio roto que ha sido contaminado con sangre infectada, puede transmitir más fácilmente patógenos transmitidos por la sangre, puesto que puede penetrar la piel y esencialmente inyectar los patógenos en su cuerpo. Transmisión Los virus también pueden ser transmitidos a través de la piel por alguno de los siguientes medios. Acné, heridas abiertas, pinchazos, acupuntura, tatuajes, perforaciones corporales. Hay situaciones dentro y fuera del lugar de trabajo que pueden representar incidentes potenciales de exposición a los patógenos. Dichas situaciones incluyen accidentes industriales, administración de primeros auxilios, limpieza después de un accidente, manejo de devoluciones de productos, trabajos de limpieza o mantenimiento y manejo de cualquier producto de desecho. Brindar primeros auxilios es un servicio que puede salvar vidas y tratar de ayudar es una respuesta humana natural. De cualquier forma, aun cuando provea primeros auxilios, si usted no se protege a usted mismo primero, se arriesga a exponerse a patógenos transmitidos por la sangre o a otros fluidos corporales que pueden ser dañinos o incluso mortales. Para protegerse a sí mismo, siga el programa de primeros auxilios y patógenos transmitidos por la sangre que hemos establecido. Bajo el esquema de precauciones universales, toda la sangre humana será tratada como si fuera una fuente conocida de infección por VIH o hepatitis B u otros patógenos transmitidos por la sangre. Cualquier otro fluido corporal es considerado potencialmente infeccioso. Kings Mountain International provee a sus empleados con equipo personal de protección, PPE por sus siglas en inglés, que consiste en cualquier cosa utilizada para proteger a una persona de la exposición. El equipo personal de protección disponible incluye guantes de nitrilo, gogles, barreras bucales de resucitación cardiopulmonar, CPR por sus siglas en inglés, delatales o batas, respiradores, gafas de seguridad, etc. Para protegerse a sí mismo de patógenos transmitidos por la sangre, evite la exposición directa con sangre o fluidos corporales infectados, que son los principales medios de transmisión de VIH y hepatitis B. Cuando ayude a otros, usted debe protegerse a usted mismo primero. Evite que sangre u otros fluidos corporales entren en contacto con su piel, ojos, nariz, boca y ropa, utilizando barreras de protección tales como guantes y un delantal o bata de protección. Cuando sea posible, una persona con una herida menor debe tratar de detener su propio sangrado. Si es necesario, usted puede asistirla aplicando presión en la herida, utilizando siempre una barrera para evitar el contacto directo con la sangre. Utilice guantes, dos pares si es necesario, y use un pañuelo o trapo limpio para proteger la herida de infecciones. Reglas que recordar sobre el equipo personal de protección PPE. Asegúrese siempre de vendar cortadas o piel abierta antes de colocarse los guantes. Utilice protección para sus ojos y rostro si hay riesgo de salpicaduras de sangre. Utilice ropa de protección si existe riesgo de contacto con fluidos corporales. Siempre revise que no haya defectos o rasgaduras en el equipo personal de protección antes de utilizarlo. Si el equipo personal de protección se rasga, retírelo y coloque uno nuevo. Retire el equipo personal de protección antes de dejar el área contaminada. Sea cuidadoso a fin de que los contaminantes no toquen su piel. No reutilice el equipo desechable. Deseche el equipo personal de protección en los contenedores adecuados a fin de que no pueda propagar la infección. Existen kits especiales para evitar la propagación de patógenos transmitidos por la sangre. Ubicados fuera del área de mantenimiento. En el área de impresión. En el departamento de calidad en el poste A28. Y en la oficina. Estos kits contienen todo lo que usted podría requerir para observar las precauciones universales en caso de un accidente. En caso de una emergencia, solicite ayuda a la vez que apaga cualquier maquinaria que pueda haber atrapado a la víctima. Solicite a otro trabajador que notifique a un supervisor y o miembro entrenado del equipo. El supervisor o miembro entrenado del equipo llegará después de haber llamado al 911. Ellos traerán un kit para prevenir la propagación de patógenos transmitidos por la sangre a fin de usarlo para su protección personal mientras asisten al empleado herido, así como para después limpiar cualquier derrame de sangre. Kings Mountain International tiene una lista de personal de primeros auxilios publicada en el pizarrón de anuncios para empleados. Obtenga un kit para evitar la propagación de patógenos transmitidos por la sangre. Asegúrese de usar guantes y otro equipo personal de protección necesario para limpiar un derrame de sangre. Las áreas de trabajo deben ser limpiadas y desinfectadas lo antes posible después de entrar en contacto con sangre o materiales potencialmente infecciosos. Asegúrese de usar las pinzas incluidas en el kit para recoger cualquier objeto punzocortante. No utilice sus manos. Todos los derrames de sangre, incluida la sangre seca, pueden representar un riesgo. Asegúrese de usar el equipo personal de protección adecuado cuando limpie cualquier derrame de sangre. Este debe ser limpiado y desinfectado con una mezcla de agua y cloro. Una vez que todo esté limpio, empape el área contaminada con una mezcla de agua con cloro, una parte de cloro por cada 10 partes de agua y deje actuar por 10 minutos. Deseche todos los trapos de limpieza en contenedores para desechos peligrosos. Nuestras prácticas de higiene incluyen el uso de limpiadores antisépticos, desinfectantes, bolsas rojas para desechos peligrosos y el kit para contención y limpieza de derrames. Después de que el empleado herido ha recibido asistencia o ha sido enviado a recibir atención médica y una vez que todo ha sido limpiado y desechado adecuadamente, entonces es tiempo de que usted se limpie a sí mismo. 1. Remueva el equipo personal de protección, bata o mandil, mascarilla, etc., utilizando guantes. Por último, retírese los guantes uno a la vez utilizando la parte interior del guante para tomar el otro. Lave sus manos con agua y jabón durante al menos 15 segundos. 2. Utilice una solución antiséptica si no tiene agua y jabón disponibles. 3. Lávese las manos lo antes posible. 4. Asegúrese de enjuagar sus ojos, nariz y boca con agua lo antes posible, si estos han entrado en contacto con sangre o con materiales o fluidos potencialmente peligrosos. 5. El plan de control de exposiciones de Kings Mountain International es requerido siempre que los trabajadores estén expuestos a materiales infecciosos o sangre. 6. Si usted experimenta un incidente de exposición, usted recibirá una evaluación médica inmediata y confidencial con el doctor de Kings Mountain International en Caramont Occupational Medicine, así como el seguimiento correspondiente. 7. El plan de control de exposiciones dicta el seguimiento de ciertas instrucciones de limpieza. Dichas instrucciones se encuentran en el kit para evitar la propagación de patógenos transmitidos por la sangre. Todos los desechos peligrosos deben colocarse en bolsas rojas, mismas que también se encuentran en el kit. 8. El personal de primeros auxilios es responsable de la limpieza de desechos después del incidente. 9. Se recomienda que el personal de primeros auxilios reciba la vacuna para hepatitis B, a menos que 10. Esté documentado que el empleado ya ha recibido la vacuna. 10. Un estudio de anticuerpos revele que el empleado es inmune. 11. Una evaluación médica muestre que la vacuna no es recomendable a causa de una posible reacción alérgica a la vacuna. 11. Para rechazar la vacuna, el personal de primeros auxilios debe 12. Firmar un formato para rechazar la vacuna. 13. Se conservará la documentación del rechazo a la vacuna firmado por el empleado en su archivo de salud y en el archivo de la OSHA en la Oficina de Recursos Humanos. 14. El personal de primeros auxilios que rechace la vacuna puede solicitar y obtener la vacuna en una fecha posterior sin costo. 15. Conservación de registros. 16. Los registros de entrenamiento se conservan durante tres años para cada empleado. 17. Los registros médicos se conservan por cada exposición ocupacional por empleado por el periodo de tiempo que dure el empleo, más 30 años. 17. Estos registros confidenciales se conservarán de forma segura en la Oficina de Recursos Humanos. 18. Si no hay filtraciones en las membranas mucosas o en superficies de piel abierta o expuesta, no se considera una exposición ocupacional. 19. Junto con la evaluación y seguimiento que se realiza después de la exposición, se realiza también una evaluación médica inmediata y confidencial por parte de una unidad médica local. 20. La ruta de exposición es documentada y el individuo identificado. 21. La persona herida provee su consentimiento para una prueba de sangre después de la cual los resultados son entregados al empleado expuesto. 21. Un empleado que participa en una evaluación y seguimiento post-exposición debe firmar su consentimiento para tener una prueba de sangre para que se determine una línea base del estatus de infección. 22. Sin embargo, tiene la opción de negar su consentimiento para una prueba de VIH en ese momento. 23. En tal caso, el empleador debe asegurarse de que la muestra de sangre del empleado sea preservada por al menos 90 días, en caso de que el trabajador cambie de opinión respecto a la prueba de VIH. 24. El seguimiento post-exposición debe incluir aconsejar e informar al trabajador acerca de las posibles implicaciones de la exposición y su estado infeccioso, incluyendo los resultados e interpretación de todas las pruebas realizadas y cómo proteger a sus contactos personales. 25. El seguimiento debe también incluir una evaluación de las enfermedades reportadas que podrían estar relacionadas con la exposición. 26. El empleador debe obtener y proveer al trabajador con una copia de la opinión escrita del profesional de salud que realizó la evaluación a más tardar 15 días después de que la evaluación fue realizada. 27. De acuerdo con los estándares de la OSHA, la opinión escrita solo debe incluir 28. Si se recomienda la vacuna de hepatitis B para el trabajador expuesto, si el trabajador recibió o no la vacuna, que el proveedor de servicios médicos informó al trabajador de los resultados de la evaluación, así como cualquier condición médica que sea resultado de la exposición a sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, la cual requiere evaluación o tratamiento posterior. 28. Cualquier otro hallazgo no debe ser incluido en el reporte escrito. 29. Se solicita que los empleadores mantengan ciertos estándares de conservación de registros, tales como registros médicos relacionados con la vacuna de hepatitis B y cualquier otra información post-exposición. 30. Los registros de entrenamiento deben ser específicos de tal forma que incluyan fechas y contenido del entrenamiento, así como también deben estar firmados por el entrenador y la persona que recibió el entrenamiento. 30. En esta escena, un empleado ha sufrido una cortadura de seriedad. Un segundo empleado, que está entrenado en primeros auxilios, ha respondido y está aplicando presión en la herida para detener el sangrado. 31. Observe la imagen por un momento. ¿Qué nota que está haciendo correctamente? 31. ¿Qué nota que está haciendo incorrectamente? 32. Note la flecha 1. Los patógenos transmitidos por la sangre pueden ser contagiados a través de la piel dañada. 33. Note que las manos de la persona que está administrando primeros auxilios están expuestas a la sangre. 34. Si esta persona tiene alguna cortada o raspadura en las manos, o bien si su piel está maltratada de alguna forma, existe un potencial de que los patógenos transmitidos por la sangre de la persona herida puedan ser transmitidos a la persona que está brindando primeros auxilios. 35. Cuando preste primeros auxilios a otra persona, asuma que esta tiene sangre infectada y utilice guantes protectores. 36. Observe la flecha número 2. En el caso de una herida o cortada profunda, existe la posibilidad de que la sangre salpique la cara de la persona brindando primeros auxilios. 37. Los ojos y la boca, ambos membranas mucosas, son vías fáciles para contraer patógenos transmitidos por la sangre. 38. Si está administrando primeros auxilios a una persona con una herida que está salpicando sangre, asegúrese de usar protección para sus ojos y rostro a fin de evitar que la sangre entre en sus ojos o boca. 39. Note la flecha número 3. La persona administrando primeros auxilios se ha arrodillado en la sangre, abriendo otra posibilidad de que los patógenos transmitidos por la sangre puedan ser transmitidos a través de la piel. Cualquier cortada, raspadura o piel maltratada puede crear un medio para contraer patógenos transmitidos por la sangre. 40. En este escenario, la víctima se encuentra en condiciones de ayudar a autoadministrarse primeros auxilios. 41. Esto permite que el personal de primeros auxilios evite el contacto con la sangre de la víctima. 42. La mejor forma de prevenir la exposición a patógenos transmitidos por la sangre es asumir que toda la sangre o otros fluidos corporales potencialmente infecciosos están contaminados 42. Y evitar contacto con esos fluidos. 43. Entonces, cuando sea posible, invite a la víctima a colocarse sus propios vendajes y a aplicar presión en la herida. 44. Note que la persona administrando primeros auxilios está utilizando guantes de látex y lentes de protección en caso de que la víctima requiera ayuda con la herida. 45. Al permitir a la víctima aplicar presión a la herida, el personal de primeros auxilios no ha entrado en contacto con la sangre. 46. Las manos, rostro y rodillas de la persona no han sido contaminadas. 47. Responda a las preguntas en las siguientes diapositivas. 48. Precauciones universales significa 48. Precauciones universales significa tratar toda la sangre y otros fluidos corporales como si fueran infecciosos. 49. ¿Verdadero o falso? 49. ¿El VIH y el virus de la hepatitis B pueden ser transmitidos al toser en una reunión? 50. ¿El VIH y el virus de la hepatitis B pueden ser transmitidos al toser en una reunión? 50. ¿El VIH y el virus de la hepatitis B pueden ser transmitidos al toser en una reunión? 51. Falso. Estos virus son transmitidos por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada. 51. Las vías de entrada para ser infectado son las membranas mucosas o la piel herida o maltratada. 51. Si su piel hace contacto con sangre u otros fluidos corporales, usted debe inmediatamente 52. Cuando utilice guantes para prevenir la exposición a patógenos transmitidos por la sangre, usted debe vendar sus cortadas o piel abierta antes de colocarse los guantes. 52. Cuando utilice guantes para prevenir la exposición a patógenos transmitidos por la sangre, usted debe 53. Cuando utilice guantes para prevenir la exposición a patógenos transmitidos por la sangre, usted debe vendar sus cortadas o piel abierta antes de colocarse los guantes. 53. Usted ha concluido el entrenamiento de seguridad requerido sobre patógenos transmitidos por la sangre. 54. ¿El virus de la hepatitis B? 54. ¿El virus de la hepatitis B?